Lilia Montoya. Bien, pastora Lilia Montoya, es la supervisora del distrito. Realmente, este evento veo que está muy concurrido y que es dirigida a las parejas, a los matrimonios. Sí, amén. Es un evento para fortalecer los matrimonios de nuestra iglesia, para traer una palabra de aliento, porque hay mucha desintegración en las parejas. Nosotros estamos viviendo con muchas parejas que están juntos, pero no revueltos. Y en el Señor no tiene que ser así. En el Señor los que son esposos son esposos y tienen que dejar un legado a sus hijos y a las generaciones que nos siguen. Escuchamos el tema ahí, porque decía que las parejas no tienen que haber diferencias, hasta en lo económico, no tiene que haber nada escondido. Así es, las parejas, desde el momento que son una sola carne, si un dedito de su esposa se machuca, tiene que sentir el dolor usted también. Y las parejas deben de amarse de tal manera que ella busca el bien suyo y usted el bien de ella. Se complementan el uno con el otro para hacer una familia feliz, porque ese es el deseo de Dios. Varón y varona creó Dios para que formaran una familia, tuvieran hijos, que se multiplicara la tierra y que ensancharan la tierra y la soyugaran. O sea que también dio autoridad a la pareja y es el núcleo fuerte de parte de Dios para engrandecer su reino en esta tierra. Y ahora se ha perdido el núcleo familiar. Ahora ya no se sabe si las parejas son mujeres, los dos o son varones o qué son, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un hombre y una mujer, ¿verdad? Y esperamos en el Señor que nuestras parejas de nuestra iglesia sean fortalecidas para que llevemos esa enseñanza a nuestros hijos y a todos los niños que están sufriendo tantas dificultades en este tiempo. Muchas gracias. Miguel Padilla, le ha correspondido el tema. Para dirigirnos a los matrimonios, es un evento a nivel de distrito. Realmente, ¿cómo estuvo el evento? Y vemos que muchas parejas recibieron palabras hoy. Fue una bendición porque hubieron muchas parejas. Y estamos en un tiempo muy difícil donde los matrimonios están siendo abatidos por los problemas que hay a nivel de la sociedad. Y esto es para fomentar que la vida de los matrimonios se mantengan estables. ¿Cuál fue el mensaje? ¿El tema hoy? El tema de hoy era uno para el otro. ¿Uno para el otro? Qué bueno. En este tiempo peligroso que estamos viviendo, los matrimonios están en ser dificultades necesarias que busquen de Dios. Es que solo con la ayuda de Dios se puede salir adelante. Sin la ayuda de Él es muy difícil.